¿Qué es lo que se hace con mi mamá? Ay, mija, pues, bien bonito cuando uno es niño, ¿verdad? Pues no tiene problemas, no sabe de nada. Vivíamos en Culiacán con mi mamá y de ahí. Para empezar, le digo, se separaron, pues, así le dije, ¿no? Mi mamá fue padre y madre y yo, pues, fui bravo con mis hijos. Fui yo la que los corregí, la que los corregí, mi esposo, pues, trabajando, ¿sí? Pero, pues, por eso yo creo también, digo, tampoco a mandarlos al hospital, ¿verdad? Pegarles, ¿verdad? Creo que salimos adelante bien. Él, pues, el esposo, mi esposo, buena onda, buen padre. No, pues, ahora está muy, muy difícil corregirlos porque se dice que hasta una nalgada no se debe dar a los niños. Y yo pienso que eso está mal porque luego cuando, si la criatura es rebelde y hace, o ya muchacho adolescente, hace una, una travesura, ¿verdad? Pues, algo malo, ¿a quién le van a reclamar? A los padres y no los dejaron corregirlos. Yo pienso que está mal el sistema. A los 19 años me casé. Pues, andaba, andaba noviando, ¿verdad? Y estaba, salí de mi casa. Salí para casarme con él. Y bien. Bueno, pues, lo que yo hubiera querido como todo niño, que crecer con, con los dos padres. Pero, por lo demás, todo bien. Esa, cada época tiene su, su gracia, yo creo, porque ahorita doy gracias a Dios de que tengo esta edad. Porque ya conocí a mis nietos. Ya tengo dos bisnietos. No cualquiera puede decir eso. Y, y todavía tengo mis, mis habilidades, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues, soy su madre. Este, pues, sí, la, la memoria, ¿verdad? Que, que estoy platicando aquí con ustedes. Y, y no se me va todavía. Yo creo que eso es, ¿verdad? Importante. Recuerden que tienen valores que, que sus padres les inculcaron y que siempre vayan recto. Nunca se, se vayan por el mal camino porque no traen nada bueno. No.